El Centro de Formación El Redentor ha sido noticia por el ataque con palos del que fueron víctimas algunos jóvenes infractores por parte de policías, como lo están viendo en este video. Pues por las peleas con anuas blancas y por la fuga, conocimos precisamente estas imágenes en los que se ve como algunos adolescentes escapan aparentemente con ayuda de familiares. En estas imágenes se ve como varios jóvenes recluidos en el Centro de Formación Integral El Redentor, en el sur de Bogotá, escapan subiendo un muro de tres metros y una cerca de púas. La fuga se da a la vista de vecinos, transeúntes y aparentemente familiares que guardan silencio. A los primeros cinco se les siguieron otros cuatro sin afán y en presencia de más mujeres que supuestamente los esperaban en la calle, pero no lograron su cometido. Patrulleros de la policía los interceptaron mientras otro grupo de infractores intentaban saltar el muro. Los conocidos de los jóvenes entre los 14 y los 20 años que no pudieron fugarse intentaron con gritos evitar que los uniformados frustraran la fuga. Mientras seguían los reclamos de los supuestos familiares, frente a la mirada de todos, 15 de estos adolescentes salieron corriendo. Estas dos jóvenes también fueron alcanzadas por los profesores del Centro de Formación El Redentor. Los adolescentes no pudieron escapar. Los profesores y patrulleros de la policía evitaron que se escaparan. Igual estamos haciendo video para respetarles los derechos. Y en las últimas horas se conocieron estas imágenes. Sergio, Sergio, hermano. Sergio, éntrese. Solo por la garita cuatro. Estamos exactamente al lado de acá. Otra de los profesores del Centro de Formación intentan evitar que se escapen. Este instructor hizo lo que pudo para evitarle más problemas al joven. Yo pienso que se está saliendo de las manos el cuidado, volver a reformar a estas personas. La veeduría ha constatado que es constantemente el intento de fuga del área de pabellón de donde hay personas mayores de edad. Eso es todos los días reiterativamente que hacen motines, rompen los televisores, rompen las cómodas, rompen las ventanas para hacer cuchillos. La policía dice que seis uniformados y trece garitas no son suficientes para garantizar la seguridad en este centro de formación que tiene bajo su cuidado a 480 jóvenes infractores. Yo pienso que el Estado y Bienestar Familiar tiene que empezar a pensar de que aquí no está cuidando niños de colegio, está cuidando personas privadas de la libertad que cometieron delitos como son homicidios, atracos, apuñalidad, de todas las clases de delitos que haya, allá hay privadas. Entonces ellos tienen que, el Bienestar Familiar tiene que empezar es a mirar de qué manera va a cuidar internos. Las autoridades han encontrado cuchillos, navajas, palos, marihuana, bazuco y otros elementos no permitidos. Es una persona que tiene 18, 18, 19 años que se encuentra privada de la libertad por hurto calificado y otros delitos. El veedor asegura que los funcionarios del Redentor se sienten inseguros. Aquí están arriesgando la vida los policías, los profesores, las señoras que cocinan, porque allá hay personas que están arriesgando la vida todo momento y con... ¡Sergio, éntrese! La última revuelta protagonizada por estos jóvenes fue ayer en la tarde. Bueno, hay que ver si atienden el llamado del veedor sobre la situación en el Redentor. A esta hora regresamos...